¡Suscríbete! Doctora, buenas noches, gusto saludarle. Le habla el licenciado Estuardo. Vamos a empezar con ver qué es ecología. Yo les estuve mandando unos documentos y los trabajaron. Espero que los hayan leído, ¿verdad? Yo sé que no mucho leen, pero espero que hayan leído un poquito. Bueno, entonces ecología se define como la rama de la biología que estudia las interacciones que determinan la distribución, abundancia, número y organización de los organismos en los ecosistemas. Prácticamente la ecología va a ser la ciencia que va a estudiar todo, ¿verdad? Mares, ríos, océanos, lagos, aire, montañas, árboles. Prácticamente la ecología lo estudia todo, ¿verdad? Animales, plantas. Engloba toda la biosfera en la que nosotros vivimos. ¿Por qué es importante? Porque nosotros dependemos de ello, ¿verdad? Nosotros como ser humano dependemos de la biosfera para poder sobrevivir y de todo lo que vamos a estar viendo a continuación. Primero empezar con el medio ambiente. Perdón, tengo un poquito de tos. Bueno, el medio ambiente pues es el conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos de factores sociales capaces de causar efectos diversos, directos o indirectos a corto o a largo plazo sobre los seres vivos. Como por ejemplo, el frío, el calor, si el ambiente está templado, ¿verdad? Todo eso es capaz de influir en el ser humano, ¿verdad? Nosotros dependemos del medio ambiente para poder sobrevivir y para poder pues mantenernos en el ambiente. Entonces, esa es la primera parte de la ecología. Tenemos que saber que en ecología se dividen, esto ya lo habíamos hablado alguna vez, lo de los factores abióticos y bióticos. Entre los factores abióticos se encuentran los factores energéticos, que es como su nombre lo dice, pues se refiere a la energía, ¿verdad? A cómo nosotros vamos a producir energía. Los climáticos, pues son todos los cambios climáticos, ¿verdad? Que pueden haber, si hay frío, si hay calor. El sustrato, esos son todos los nutrientes que nosotros vamos a obtener. Por ejemplo, el agua, la lluvia, el viento, la temperatura, el pH, las sales minerales. Entonces, tiene que quedar claro que los factores abióticos son factores del medio ambiente, que dependen del medio ambiente. A diferencia de los factores bióticos, los factores bióticos ya somos nosotros como seres vivos, ¿verdad? Entonces, los factores bióticos se dividen en tres. Son los productores, consumidores y desintegradores. Los productores, pues se refiere a los seres autótrofos, que ya sabíamos que autótrofos son los seres que pueden crear su propio alimento. Entonces, esos son factores bióticos productores. Los consumidores, esos seríamos nosotros, ¿verdad? Que no somos capaces de crear nuestros propios alimentos, al igual que todos los animales no son capaces de crear su alimento, sino que dependemos de las plantas o dependemos de otros animales de la cadena alimenticia para poder sobrevivir. Y, de último, están los desintegradores o también conocidos como reductores. Entre ellos, sí se encuentran los hongos, ¿verdad? Que son, prácticamente son factores que van a vivir de los cadáveres, ¿verdad? A la hora de que hay algo muerto, el animal se acerca, el hongo, ¿verdad? O las lombrices se acercan y de eso es de lo que ellos sobreviven. No sé si va quedando más o menos claro hasta ahí la diferencia entre factores bióticos y abióticos. Sí. Me escriben en el chat si les va quedando claro, por favor. Muy bien, gracias, Londi. Bueno, ya sabiendo que la ecología y el medio ambiente vienen de la mano y que hay factores bióticos y abióticos, gracias. Bueno, factores bióticos y abióticos, vamos a saber también que la ecología, en la ecología también está lo que son las poblaciones. Bueno, pues estos son términos bastante sencillos y que conocemos. Las poblaciones son un conjunto de organismos o individuos que coexisten en un mismo espacio y tiempo, ¿verdad? Que comparten ciertas propiedades biológicas que son prácticamente, una población es prácticamente de la misma especie, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, pues somos una población, los osos son otra población, los leones son otra población. A ver, Brittany, le voy a resolver su duda. La ecología prácticamente es todo, ¿me entiendes? O sea, son plantas, son animales, es la biosfera, es el medio ambiente. El medio ambiente, prácticamente es todo, 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 todo. Ya el medio ambiente es el medio en el que vivimos, ¿verdad? Ya corresponde al clima, a que si vivimos en un clima cálido, ¿qué características va a tener? Si vivimos en un clima frío, ¿qué características vamos a tener en ese lugar? Entonces, esa es la diferencia. La ecología es la ciencia, digamos, es la ciencia que estudia todo esto, que estudia el medio ambiente, que estudia reino animal, reino vegetal, eso es la ecología. No sé si ahora sí le quedó un poquito más claro. Me pone por ahí, sí, sí, vamos a seguir. Bueno. Entonces, como les decía, la población prácticamente se refiere al grupo que produce una misma especie, ¿verdad? Entonces, ya les decía, nosotros somos una población, los leones son otra población, los koalas son otra población. A diferencia de las comunidades. Entre las poblaciones, pues las poblaciones tienen algunas propiedades que los caracterizan, ¿verdad? Solo se las voy a leer porque yo creo que se sobreentiende si yo las leo. La densidad de una población, o sea, la cantidad de la población. El índice de natalidad, eso se refiere a cuántas personas nacen por mil habitantes. El índice de mortalidad, cuántas personas mueren. Inmigración y emigración, cuántas emigran, cuántas ingresan, ¿verdad? La esperanza de vida al nacer, el tiempo. Esto más que todo va para nosotros como seres vivos, como humanos, ¿verdad? Eso es lo que medimos nosotros en nuestra población. La esperanza de vida al nacer hasta que se emana, ¿verdad? Vamos nosotros a sobrevivir. Y el índice de mortalidad infantil, ¿verdad? Esas son propiedades de una población. Que de eso va a depender si se mueve o no el número de la población. Por ejemplo, si nosotros como seres humanos solo sobrevivimos, nuestro índice de mortalidad es a los 60 años. Entonces, a partir de los 60 años ya no vamos a tener mayor población, ¿verdad? Nuestro índice de natalidad es grande y como seres humanos nos reproducimos a cada rato, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien leyó el documento. Había una parte muy interesante que comentaba. Que antes, un millón de habitantes se hizo en un siglo aproximadamente. Ahora, en una década, nosotros reproducimos un millón de habitantes. Entonces, nuestra población es bastante grande. Y así es como se mide en una población con estas propiedades. Bueno, lo que estamos hablando ahorita, el crecimiento poblacional, que es el resultado de la natalidad, mortalidad, inmigración. Inmigración. Esto a nivel de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y en los animales, pues es un poco diferente porque de ellos sí dependen otros factores, como por ejemplo el tener comida, el clima. En el caso de los depredadores, ¿verdad? Si se comen a una especie, de eso va a depender el número de que siga o no siga creciendo una población. Entonces, a eso se refiere el crecimiento poblacional y los factores que van a influir. Bueno, a diferencia de una población, también está lo que es una comunidad. Entonces, todas las poblaciones en sí constituyen una comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, si vamos al mar, por ejemplo, ahí formamos una comunidad. Ahí hay peces, hay medusas, hay delfines, ballenas, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas esas especies juntas forman una comunidad. Eso tiene que quedar claro. Una población se refiere solo a una especie y una comunidad la forman varias especies. ¿Va quedando ahí claro? Escriben, por favor, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces. Bueno, la estructura de una comunidad. La estructura, pues, va a depender primero del lugar en el que nos encontremos, ¿verdad? Del clima que haya, de qué poblaciones son las que conforman a esa comunidad. Y cómo se alimentan esas comunidades, ¿verdad? Cómo se alimentan todas las especies que hay en la comunidad. Entonces, de eso va a depender la estructura que haya. Es importante saber que el flujo de energía para nosotros es bastante importante en ecología, es muy importante. Todo esto, chicos, quiero que quede claro que la ecología y todo esto lo estamos viendo porque es importante para nosotros como seres humanos. Nosotros dependemos de ello, entonces, por eso es que estamos viendo estos temas que ya eran los últimos. Con la energía, primero tenemos que saber que la energía, pues, viene, el flujo de energía viene primordialmente del sol. El sol viene y va a las plantas y se realiza la fotosíntesis. Los animales se alimentan de plantas algunos y luego viene la cadena alimenticia prácticamente, ¿verdad? En donde el flujo de energía al final sí nos afecta a nosotros y sí dependemos de ese flujo de energía. Si no hay sol, las plantas no crecen, los animales no comen, los animales se mueren y por consiguiente nosotros nos morimos. Entonces, sí, es muy importante que sepan que el flujo de energía para nosotros como seres humanos y en la ecología es bastante influyente. Y recordar las leyes de la termorregulación, que yo creo que esas se las saben. Lástima que no estamos en clase, si no, ya saben que estaría encantada de la vida preguntando. Bueno, después de llegar hasta aquí, entonces vamos a ver lo que es un ecosistema. Ya con un ecosistema, el ecosistema prácticamente es cómo vamos a dividir el aire terrestre, marítimo, la tierra. Entonces, esos son los ecosistemas. Ahí no tienen nada que ver los animales. Ahí solo nos vamos a enfocar en las costas, las selvas, los mares, los ríos, los lagos. Eso es un ecosistema, el medio ambiente prácticamente. Cómo la naturaleza se relaciona y se va desarrollando para formar un hábitat propicio para todas las especies. Eso se refiere al ecosistema. Por aquí les tengo, bueno, aquí está. La definición, pues es todo lugar con un clima y un relieve determinado. Existen animales, plantas, seres vivos concretos. Los seres vivos mantienen la relación entre ellos mismos y por ende con este medio ambiente. O con este medio en el que vamos a vivir. No sé si logran ver ahí el esquema. Me dicen si sí. Bueno, de todos modos, el esquema me parece que está en su documento. Entonces, ahí se lo estudian, ahí se lo leen, ¿verdad? Aquí prácticamente están las clases de ecosistemas. No sé si lo podemos agrandar. ¿No miran mejor ahí? Bueno, yo creo que ahí se mira bastante mejor. Bueno, entonces, las clases de ecosistemas prácticamente vamos a ver que hay ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres, ¿verdad? A esos ecosistemas se les llama biomas. En los acuáticos, pues hay biomas cerrados, abiertos y oceánicos. Los cerrados son lagos, lagunetas, charcas, represas. Los abiertos son ríos, arroyos, estuarios y oceánicos, pues obviamente los océanos, ¿verdad? En los terrestres están las selvas, los polos, las praderas, los desiertos. Y así es como se va conformando un ecosistema. Aquí falta el aéreo, ¿verdad? Que también lo aéreo, pues es parte del ecosistema. Entonces, esa es la clasificación de los ecosistemas. Creo que eso ya, eso deberían de manejarlo ya bastante bien. Bueno, aquí va ya, les había hablado un poco del flujo de energía. Aquí va ya relación directa entre el flujo de energía y la materia en sí. El flujo de energía y materia se refiere a la necesidad que los organismos tienen de obtener sustancias químicas como el oxígeno, carbono, hidrógeno, fósforo y agua. Y las 30 sustancias que son esenciales para la vida. En cuanto a esto, era prácticamente lo que estábamos hablando. Creo que aquí está mejor ilustrado. La energía, pues se refiere a la energía solar. No vayan a creer ustedes que hay otra energía, sino que hay la energía solar. Ya saben ustedes que por medio de la energía solar, las plantas crean fotosíntesis. Y por medio de esa fotosíntesis se produce energía en la materia. Entonces, llegan los animales, se comen una planta, los animales herbívoros que se alimentan de plantas, se comen una planta y van a regenerar. Ellos necesitan de esa planta para tener energía y para seguir sobreviviendo. Y luego viene la cadena de depredadores hasta que llega a nosotros. Entonces, nosotros también dependemos desde esa primera energía y así es como se va transformando hasta llegar a nosotros como materia y prácticamente los nutrientes que recibimos en la alimentación. Nosotros dependemos de los vegetales para comer. Comemos vegetales y comemos carne. Entonces, si esa energía no se diera, y por eso es tan importante al final cuidar el medio ambiente, porque si esa energía no se diera, nosotros realmente no podríamos sobrevivir. Entonces, sí quiero que sepan que esto es bastante importante para nosotros como seres vivos. ¿Van bien ahí? ¿Nosotros qué animales somos? Obviamente somos animales. Ahí Dios, esas son sus preguntas. Pertenecemos al reino animal y somos mamíferos. Eso ya lo habíamos visto. No cabe duda que ya me hacen falta, fíjense. Bueno, vamos a continuar. ¿Sí les quedó claro? Sí. Bueno, muy bien. Vamos ahora, después de haber visto ya eso, cómo está dividido el ecosistema y cómo vamos. Entonces, vamos a ver lo que es la biosfera que ya se los había dicho anteriormente. Pues es la parte de la tierra donde se encuentran los seres vivos, ¿verdad? El hábitat prácticamente de los seres vivos. Se divide en una hidrósfera que se refiere al agua, en una litósfera que es la tierra, y en una atmósfera que prácticamente es el aire. Y nosotros dependemos de estos tres para sobrevivir. No sobrevivimos sin agua, no sobrevivimos sin tierra, y mucho menos sin aire, ¿verdad? Que prácticamente es lo fundamental de la vida que es el oxígeno. Y al final, solo para terminar con lo que es ecología, recordar que la tierra es un todo, ¿verdad? Que nosotros no podemos sobrevivir sin medio ambiente, no podemos sobrevivir sin animales, no podemos sobrevivir sin vegetales, no podemos sobrevivir sin una atmósfera, sin una hidrósfera, sino que prácticamente dependemos de todo para poder sobrevivir. Así que ahí viene mi mensaje, ya saben ustedes que me encanta que cuiden el medio ambiente. Y espero que ahora sepan por qué es que lo debemos cuidar. Si seguimos matando el medio ambiente a ese paso, nos vamos a morir nosotros. Bueno, vamos con el reino vegetal y animal. Estos dos son temas bastante cortitos, no quise extender porque creo que no tenemos mayor cosa que estudiar ahí. Bueno, la clasificación del... No, no es coronavirus. La clasificación del reino vegetal, prácticamente existen dos tipos de plantas. Existen plantas con flores y plantas sin flores. Entonces, las plantas sin flores, los vegetales sin flores son los que se reproducen por medio de esporas, a diferencia de las plantas con flores, ¿verdad? Que esas sí se reproducen por medio de semillas y tienen una reproducción por medio de pétalos, ¿verdad? Entonces, veamos la clasificación aquí, si me ponen un poquito de atención. Entre los grupos vegetales sin flores, existen otros dos tipos, que son los briofitas y periodofitas. No les voy a preguntar el nombre científico y no espero que se lo aprendan como tal, porque son un montón de nombres. Y si les costó la célula, no me quiero imaginar esto. Pero sí que tengan claro, pues, qué tipos de plantas al final existen y cómo se clasifican. Entonces, sin flores prácticamente son los musgos y los helechos. Y con flores nos referimos a los que tienen frutos y a los que no tienen fruto. Vamos a ver aquí. Quiero que se fijen aquí un poquito solo en las imágenes, ¿verdad? En las imágenes primero están el musgo, ¿verdad? Que pertenece a los que se forman por medio de esporas. A los que se reproducen por medio de esporas, ¿verdad? Que eran el musgo que les dije. Y los helechos, como ustedes ven, pues, no tienen flor, ¿verdad? No sacan flor. Entonces, se reproducen por medio solo de esporas que ellos ya contienen en su interior. Los que tienen flores y tienen la capacidad de reproducirse por medio de semillas y por medio de la flor. Es muy importante, ¿por qué son tan importantes los vegetales? Recordemos que ellos son seres autótrofos. Ellos son capaces de reproducir su propio alimento a través de la energía solar, ¿verdad? Eso ya preguntamos un poco porque ya lo habíamos visto. Entonces, espero para que sepamos que sí los vegetales tienen esa capacidad de alimentarse por ellos mismos, ¿verdad? Y solo para mencionarles, ¿verdad? Las partes de una planta, pues, primero está la raíz. Creo que eso se lo tienen que saber bastante bien. Eso lo mira uno en el segundo primario. Está la raíz, el tallo, los frutos, la hoja y la flor, ¿verdad? Entonces, a ver, ya que están escribiendo un montón de cosas en el chat, cuéntenme en dónde se produce la fotosíntesis. Sí, en las hojas, solo que con un H. Pero sí, en las hojas es en donde se produce la fotosíntesis, ¿verdad? A partir de ahí es en donde ellas crean su propia energía y su propio alimento. Bueno. Vamos a terminar con el reino animal. Como les dije, esta clase es bastante corta, pero sí me interesa que terminemos de ver la siguiente clase que les voy a dar. Bueno, el reino animal tiene ciertas características. Primero, que son organismos prokaryotas, son organismos pluricelulares, heterótrofos que no producen su propio alimento. Tienen cierta capacidad de locomoción los animales, ¿verdad? Y por eso es que también se diferencian. Y tienen dos grandes clasificaciones, que son los animales no cordados o invertebrados y los animales cordados, que son los animales vertebrados. Bueno. Entre los invertebrados, esta es la clasificación. Están los poríferos, que ahí se encuentran las esponjas. Los dinarios, que ahí se encuentran las medusas corales. Los platelmintos, que son los gusanitos planos o aplanados que vemos. Los nemátodos, que son gusanos redondos. Los anélidos, que son también gusanos redondos, pero con un cuerpo segmentado de anillos, como los cien pies, por ejemplo. Están los molúsculos. Están los artrópodos. Esos son muy importantes. Son todos los insectos prácticamente. Y las estrellas de mar, que pertenecen a un grupo que son equinodermos. ¿Verdad? Ahí sí solo entran las estrellas de mar. Estos son animales invertebrados. Su nombre lo dice. Ya sabemos que los animales invertebrados, pues en lugar de columna vertebral, tienen otros órganos que les dan la estructura, ¿verdad? A diferencia de los vertebrados, son todos los animales que tienen columna vertebral y que eso es lo que nos da la estructura y nos da la estabilidad para sostenernos. Entre ellos se encuentran los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Y ahí en los mamíferos, pues entramos nosotros, ¿verdad? Que somos animales vertebrados. Bueno. Eso prácticamente eran los temas que teníamos pendientes de ver. De esto, no sé si hay alguna duda antes de entrar ya a lo otro que les estaba diciendo. Doctora, buenas noches. Le doy la like a Estuardo. ¿Hay alguna duda, chicos, antes de que empiece? ¿Con la siguiente clase? ¿No? Bueno. Yo pienso que este es un tema fácil y no... No deberíamos de... No deberíamos de... Muy bueno. Bueno. Bueno, si no hay dudas entonces vamos ya a esto que esto sí me interesa bastante que le pongan atención porque es es el resumen de todo lo que vimos en biología, ¿verdad? Todo lo que vimos a lo largo del semestre Sí, espero que que me pongan atención ahorita Doctora, buenas noches Igual, si tienen dudas, pues me preguntan y con mucho gusto yo se las voy a resolver Perdón, no, no lo escucho Sí, doctora, buenas noches No sé si me logro escuchar Dice Lucero que licenciado doctora, si quiere comunicar conmigo No sé si está por ahí Bueno Voy a continuar chicos si no se me va el tiempo Bueno, perdón, yo no sabía que estaban los jóvenes de Malacatán aquí Chicos, pues mucho gusto No sabía que estaban por aquí ¿Tienen alguna duda? Yo no sé realmente cómo iban con con su catedrática ustedes pero para que me digan si si tienen alguna duda no sé si pues realmente por el programa no sé por dónde iban Si alguien de Malacatán se encuentra por ahí para que me diga ¿Cómo iban? ¿Cómo iban ustedes en biología? Y si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver y si les quedó claro no sabía que estaban por aquí pero sí, si hay alguien de Malacatán para que me diga Arona de Cerda de Malacatán ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Sí, les quedó claro si no vayan a tener pena de preguntarme yo con mucho gusto les resuelvo la duda tiempo todavía tenemos así que que si tienen dudas o si no iban por ahí o tienen alguna otra duda con con algún tema me pueden decir y yo con mucho gusto los apoyo bueno bueno si no hay dudas vamos a continuar pues igual si alguien tuviera una duda me la escriben espero que esto les sirva esto al final les va a servir a todos no solo a a mis chicos de San Marcos sino que a los jóvenes de Malacatán yo pienso que les va a ayudar bastante porque es al final un resumen y es como una introducción a lo que van a continuar viendo el siguiente semestre ¿verdad? y el por qué es tan importante todo lo que estuvimos viendo durante este semestre que si la organización molecular que si la célula los carbohidratos proteínas lípidos ahorita vamos a entender el por qué pues todo es tan tan importante y por qué la biología es la introducción y la base para poder comprender lo que es anatomía entonces vamos a a continuar vamos a empezar con esto ya es el último tema es la organización del cuerpo humano y es como un resumen al final de todo ¿verdad? cómo vamos a empezar a constituirnos para lograr vernos pues como al final terminamos viéndonos ¿verdad? conforma pero no solo es vernos sino que todo eso tiene un trasfondo y tiene una gran organización para que nosotros podamos vernos de esta manera ¿verdad? de igual manera ya habíamos en algún momento cuando empezamos a ver la célula vimos que hay niveles de organización ¿verdad? y que a partir de esos niveles es como nosotros nos vamos a ir formando empezamos por el nivel subatómico el nivel subatómico prácticamente está conformado por neutrones protones y electrones es el primer nivel que vamos a encontrar para llegar a la organización del ser humano el segundo nivel es el nivel atómico en el nivel atómico pues como su nombre lo dice ya es el átomo en sí y el átomo está formado por el nivel subatómico está formado por electrones neutrones y protones entonces ya a partir de estos niveles vamos a formar lo que es una molécula bueno ya el nivel molecular si alguien me contesta ahí en el chat que es una que es una molécula eso ya lo habíamos visto y que me den un ejemplo de una molécula estoy esperando una respuesta H2O que ahí está es una agrupación definida y ordenada de átomos prácticamente eso es verdad una molécula pues es una agrupación de átomos verdad entonces a partir de las moléculas formamos lo que ya habíamos visto carbohidratos proteínas y lípidos están formados por moléculas verdad y las moléculas están conformadas por átomos entonces espero que vayan entendiendo ahí cómo es que van los niveles bueno posteriormente al nivel molecular ya viene propiamente lo que es la célula entonces la célula el nivel celular ¿verdad? ¿qué es el nivel celular? pues el que está formado por la célula ya vimos esto sí yo no sé si los chicos de Malacatán tienen alguna duda con esto pero al menos los chicos de San Marcos yo espero que no porque lo recalqué y lo recalqué y lo recalqué ¿verdad? que me conteste alguien que me diga cuáles son unas tres características de la célula y unos cinco organelos que tiene la célula alguien que me conteste ya sea de Malacatán o de San Marcos por favor ¿verdad? isosomas ribosomas ¿qué más? núcleo pared celular citoplasma centriolos ¿qué es la mitocondria? exacto la mitocondria al final pues es la que sirve para dar energía a la célula y que produzca a la célula sus funciones aquí en las células no voy a redundar esto ya lo saben prácticamente biología es ver la célula hay que aprendernos bien la célula entonces esto ya lo deben manejar bien las dos sedes exacto la mitocondria pues es la que nos produce energía ¿verdad? para poder realizar las funciones de la célula bueno ahí no voy a redundar mucho aquí es en donde empieza lo que yo quiero que le pongan un poquito de atención bueno esto en algún momento se los plantee dije que a partir de una célula se junta un conjunto de células y va a formar un tejido un conjunto de células que cumplen una misma función esas van a formar un tejido la unión de esos tejidos forman un órgano en sí los varios órganos forman un sistema y ya todos los sistemas en conjunto forman a un individuo a un individuo está claro esto porque esto sí yo necesito que les quede bastante bastante claro ¿verdad? que sepan que a partir de una célula o de un conjunto de células especializadas se forma un tejido a partir de la unión de este tejido se forma un órgano a partir de la unión de órganos que cumplen ciertas funciones similares se cumple un sistema y a partir de la unión de muchos sistemas que tenemos nosotros como seres humanos se forma ya en sí el individuo está claro bueno aquí yo les puse un ejemplo bueno ¿cómo se forma el sistema óseo ¿verdad? que prácticamente es nuestra estructura que es la primera estructura que tenemos entonces empezamos de un conjunto de células óseas ¿verdad? no solo una célula sino que varias células óseas vienen y se forma el tejido óseo el tejido óseo se une y forma el órgano que el órgano es un hueso y ya la unión de muchos huesos forma el sistema óseo y ya el sistema óseo pues es la estructura que tenemos ¿verdad? aquí me están haciendo una pregunta ¿es el conjunto más grande? sí la piel es el órgano más grande que tenemos no es tejido sino que la piel es un órgano y sí es el más el más grande ¿verdad? del cuerpo humano sí quedó claro cómo vamos del nivel subatómico se forma el nivel atómico de un conjunto de átomos se forma una molécula que es el nivel molecular de un nivel molecular se unen moléculas y forman una célula la célula forma un tejido el tejido forma un órgano los órganos forman un sistema y ya varios sistemas forman el ser humano ¿quedó claro eso? muy bien bueno entonces ahí al final nos vamos nos vamos a dar cuenta ¿verdad? cómo al final todo iba entrelazado y todo lo que estuvimos viendo durante el semestre pues pues sí era importante para aprender cómo es que se forma el ser humano vamos a empezar aquí viene lo lo que es un poquito más amplio estos cuadros yo voy a estar compartiendo las diapositivas la presentación estos cuadros al final sí son bien bonitos para estudiar porque es como un resumen de todo lo que vamos a estar viendo entonces pongámosle un un poquito de atención está el nivel subatómico como prácticamente está explicado lo que estábamos viendo hace un ratito no voy a redundar mucho en esto solo que el nivel subatómico pues que es partículas más pequeñas que un átomo que son el protón neutrón y electrón luego viene el nivel atómico que está formado ya por átomos luego viene el nivel molecular que son moléculas que resultan de la unión de varios átomos luego viene el nivel de organulo que ya las biomoléculas se unen y empiezan a formar los organulos de las células luego el nivel celular que ya es cuando se forman las células prácticamente después la unión de varias células especializadas forman un tejido después de los tejidos un conjunto de tejido se agrupan y forman un órgano se agrupa un se agrupa un valga la redundancia un conjunto o un grupo de órganos que tienen una función similar o una misma función como por ejemplo el sistema digestivo la mayoría de sus órganos pues tienen la misma función que al final es degradar comida y sustraer los nutrientes entonces ya eso forma un sistema conjunto de órganos ya el sistema forma aparato y ya al final se termina la unión de todos esos aparatos van formando al organismo entonces este es un resumen de los grados de cómo se va formando el ser humano el primero ese es nivel de organización ahora vamos a ver lo que son los niveles químicos ¿verdad? que también es parte de su programa y que también es base fundamental para que nosotros comprendamos cómo funciona el ser humano ya vimos ya vimos cómo se forma ahora vamos a ver prácticamente esta es la introducción de fisiología ¿verdad? cómo es que funciona y a partir de qué es que funciona el organismo entonces en el nivel químico pues prácticamente son los bioelementos aquí en el cuadro está bastante explicado les voy a explicar el cuadro más que todo los bioelementos pues son elementos químicos que forman parte de la materia bio hay bioelementos primarios secundarios y oligoelementos en los bioelementos primarios pues son como los más esenciales para nosotros ¿verdad? el oxígeno el hidrógeno el carbono son los más más esenciales para que nosotros podamos sobrevivir luego están los bioelementos secundarios cabe aclarar que los elementos primarios los obtenemos a partir del medio ambiente ¿verdad? oxígeno carbono hidrógeno eso más que todo es del medio ambiente ya los elementos secundarios son vitales para que nuestro cuerpo funcione ¿verdad? ahí se está magnesio calcio cloro potasio que son son bioelementos bastante importantes para realizar funciones en el organismo ya en fisiología se va viendo esto más detalladamente ¿verdad? cómo es que van funcionando entonces primarios del medio ambiente que son vitales para que nosotros sobrevivamos secundarios que ya nuestro cuerpo pues es el que al final los produce y necesitamos mantener esos niveles los obtenemos a partir de los alimentos y que son esenciales para realizar muchas muchas funciones en el cuerpo y por último están los oligoelementos que aunque no son totalmente esenciales sí participan en algunas actividades de nuestro cuerpo por ejemplo hierro el zinc ya sabemos que si no hay hierro pues vamos a tener anemia ¿verdad? si están muy bajas las cantidades entonces sí importante que sepan que todos los elementos que vemos en la tabla periódica son elementales y son los que forman el nivel químico de nuestro cuerpo esos son elementos ¿verdad? elementos de la tabla periódica que no lo vayan a confundir aparte ya están las moléculas ¿verdad? que las moléculas ya sabemos que hay moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas las moléculas inorgánicas ya tenemos bien claro que son el agua y las sales minerales ahí en su cuadro lo dice ¿verdad? el agua pues es la sustancia más abundante en todos los organismos es vital para nosotros ¿verdad? y nosotros nuestro 60% más o menos está formado de agua también entre las biomoléculas inorgánicas están las sales minerales que también ya vimos que eran bastante importantes para formar huesos para fortalecer huesos los dientes para eso nos sirven las sales minerales luego están las biomoléculas orgánicas aquí ya entran las moléculas que son más especializadas como por ejemplo los carbohidratos los lípidos las proteínas y los ácidos nucleicos que dijimos que eran los ácidos nucleicos el ADN y el ARN ¿verdad? que eso contiene toda la información genética de nosotros y que vamos a estar heredando eso ya lo vimos también en genética luego están las proteínas lípidos y carbohidratos también ya sabemos para qué sirve cada una los carbohidratos o los glúcidos pues son moléculas formadas por la unión de monosacáridos ya saben que también hay disacáridos y polisacáridos y que a partir de esas moléculas es como vamos a obtener la energía para nuestro cuerpo los lípidos pues ya son las grasas ¿verdad? en sí que son sustancias de reserva ¿verdad? para que nosotros a partir de ahí al momento de no tener energía por ejemplo si no almorzamos o no comemos durante un día entonces a partir de ahí obtenemos energía para sobrevivir y realizar las funciones que debemos realizar y por último están las las proteínas que las proteínas son están formadas por aminoácidos y las proteínas son sustancias que tienen cantidad y cantidad de funciones ¿verdad? son muy importantes para nuestro cuerpo y a partir de ellas obtenemos la mayoría de nutrientes ¿verdad? otras biomoléculas también que no están aquí pero que también entran en esto pues son todas las vitaminas que que ya nuestro cuerpo de por sí genera ¿verdad? vitamina A B C D que cada una pues tiene su su función específica no sé si van bien ahí hasta ahí chicos con la organización del nivel molecular y el nivel químico del ser humano los chicos de Malacatán si hay alguien por ahí que me diga si si están comprendiendo o si tienen alguna duda ¿verdad? Bueno, no creo que se les dificulte mucho porque ya prácticamente es un resumen, ¿verdad? Bueno, ya vimos el tercer nivel de organización, pues era la célula. Ya vimos que la célula es la unidad básica de la vida, ¿verdad? Es la unidad básica para el ser vivo y a partir de ahí es donde se forma todo. Realiza, solo les voy a leer el cuadro, esto ya lo sabemos, ya lo vimos también hace un momento. Realiza funciones vitales de nutrición, relación y reproducción. La reproducción, pues ya sabemos que hay reproducción sexual y asexual dependiendo del organismo del que estemos hablando. La relación, pues que todos van unidos entre sí, ¿verdad? Todos los seres vivos se relacionan entre sí y en el medio en el que viven. Y la nutrición, ya sabemos que hay seres autótrofos y heterótrofos. Autótrofos, ya sabemos que son las plantas y heterótrofos, ya sabemos que son los animales que necesitan de otros organismos para sobrevivir. Bueno, aquí no voy a detenerme mucho. También los tipos de células, pues ya sabemos que hay tipos de células prokaryotas y eukaryotas. Las prokaryotas, pues ya vimos que son las más simples, ¿verdad? Como por ejemplo las bacterias y su organismo, su material genético. No tiene un núcleo en sí, sino que se encuentra en toda la célula, ¿verdad? A diferencia de las células eukaryotas, pues que sí tienen un núcleo en sí y que ya son un poquito más complejas, ¿verdad? La estructura es más compleja. Está lo que son las células vegetales y animales. Las más complejas, pues al final, son las células animales, ¿verdad? Y las vegetales, sí aclarar que tienen, como lo dice ahí en la imagen, se caracterizan porque tienen cloroplastos y a partir de los cloroplastos es como tienen su energía las células vegetales. Bueno. Y llegamos a esto, que era donde yo quería llegar al final. Esto quiero que se lo empiecen a aprender bien y que les quede bien claro, ¿verdad? ¿Qué tipos de tejidos son los que tenemos en el cuerpo y cuál es la función de cada tejido? Entonces, vamos a empezar por el tejido epitelial. Hay cuatro grandes grupos, ¿verdad? Está el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido epitelial, pues prácticamente es la piel, ¿verdad? Su función, pues es recubrir y proteger el organismo y se agrega sustancias que son muy importantes, que no vamos a mencionar, sino que solo quiero que... Perdón. Verdad, es agregar sustancias que se encargan de ciertas funciones que esto, chicos, yo solo quiero que se aprendan los tejidos y la función en general, porque esto lo vamos a ir viendo poco a poco durante, si Dios quiere, durante el siguiente semestre en anatomía. Entonces, aquí es en donde prácticamente se desarrolla todo esto, ¿verdad? Pero sí quería que les quedara claro de dónde vienen los tejidos, ¿verdad? Y cómo es que al final se van formando. Entonces, está el tejido epitelial, ¿verdad? Estábamos viendo que se encarga de cubrir y proteger, prácticamente es la piel. Está el tejido conectivo, en el tejido conectivo sí hay varios tipos. Está el tejido conjuntivo, adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo. El tejido conjuntivo se encarga, pues, de conectar tejidos y órganos. El tejido adiposo, de acumular sustancias de reserva. El tejido cartilaginoso y el tejido óseo, pues, cartilaginoso se refiere al cartílago, se encarga de formar los órganos de sostén, ¿verdad? Por ejemplo, los huesos, los cartílagos, las rodillas, ¿no? Los cartílagos que tenemos en todo el cuerpo, ¿verdad? Cómo es que se adhiere una articulación. Entonces, a partir de, es de este, del tejido cartilaginoso y óseo. Y aparte, en el tejido conectivo también entra lo que es el tejido sanguíneo, que ya se encarga, es como su nombre lo dice, ¿verdad? Son todas las, es la sangre, ¿verdad? Entonces, de transportar sustancias en el organismo. De ahí, el tercer grupo, pues, es el tejido muscular. El tejido muscular se divide en tres. Está el liso, estriado y cardíaco. El liso se encarga del movimiento de las vísceras, el estriado, el movimiento de los músculos, y el cardíaco, como su nombre lo dice, pues, es el encargado de coordinar los movimientos del corazón. Y por último, está el tejido nervioso, que es el fundamental para todo. Va a dar la orden para cómo nos vamos a mover, cómo nos vamos a reír, cómo vamos a comer, cómo vamos a hablar cuando tenemos hambre. Cuando tenemos sueño, el tejido nervioso es el encargado de coordinar prácticamente nuestro cuerpo, ¿verdad? A excepción, y esto quiero que les quede claro, es una perlita desde ya. Todos los órganos tienen tejido nervioso, ¿verdad? Entonces, a partir de eso es cómo se realiza la digestión, cómo funciona el páncreas, cómo funciona el estómago. Todos los órganos prácticamente dependen del tejido nervioso. Excepto el corazón. El corazón tiene su propio, crea como su propio sistema nervioso para estimularse, ¿verdad? No necesita del sistema nervioso en sí, sino que el corazón es el único órgano que sí es capaz de seguir, que aunque el sistema nervioso no sirva, el corazón es capaz de seguir latiendo, ¿verdad? Entonces, no sé si alguna vez han escuchado que dicen, es que la persona está en coma o está como vegetal. Prácticamente no tiene movimiento en ninguna parte del cuerpo, nada funciona. Más sin embargo, el corazón sigue latiendo, ¿verdad? Y por eso es que sigue teniendo vida. Entonces, sí es muy importante que sepan que todo el cuerpo depende del tejido nervioso para realizar sus funciones, a excepto del corazón, ¿verdad? El corazón tiene su propio tejido que se encarga de estimularse. Quedó claro esto, porque es una de ellos y que les quedara claro, ¿verdad? Qué tipos de tejidos hay y cómo es que, qué función van a realizar. ¿Cómo se llama el tejido nervioso del corazón? Fíjese que no es un tejido en sí, sino que se llama sistema de conducción. Y a partir de ese sistema de conducción, entonces, es como se produce el estímulo del corazón. Pero no tiene tejido nervioso, ¿verdad? El resto de órganos, sí, el corazón no tiene tejido nervioso, sino que tiene un sistema de conducción. Así es como se llama. Lo que le va a dar la función de seguir el tejido. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Me miran todavía, chicos, porque se me está yendo la conexión. ¿Alguna otra duda? Me miran. Rayos. Ya vi. Así. Compártelo. ¿Cuánto pesa el corazón? Me preguntó alguien por ahí, creo yo. ¿Cuánto pesa el corazón? Pesa aproximadamente unos 125 gramos, más o menos. Depende, porque algunos tienen el corazón más grande que otros, pero va a depender el peso. Depende mucho de la edad en la que estemos, ¿verdad? Porque ya termina pesando a veces hasta 300 gramos. Entonces, sí, depende bastante. El peso va a depender de la edad en la que estemos. El peso de un recién nacido, más o menos, es de unos 20 gramos. Es poco, poco peso. ¿Alguna otra duda que tengan? Lo que voy a entender es que todo está conectado y tiene su propia función. Sí, exacto. Al final, todo va conectado, ¿verdad? No vayan a confundir. El hecho de que todo vaya conectado no quiere decir que tenga las mismas funciones. Tiene distintas funciones, ¿verdad? Todo tiene su función propia, ¿verdad? Pero sí, al final, pues todo se complementa y todo tiene su conexión para que al final nosotros nos formemos, ¿verdad? Entonces, cada sistema va teniendo su propia función y luego al juntar todos esos sistemas, ya todos van de la mano para crear todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Nuestras funciones en sí. Sí. Exacto. Todas las funciones mantienen un equilibrio en el cuerpo humano. Sí, así es, ¿verdad? Todas las funciones mantienen un equilibrio, ¿verdad? ¿Cómo se le llama al equilibrio? Tiene un nombre. Exacto. Homeostasis o algo que con H, ¿verdad? Se mantiene la homeostasis, ¿verdad? Entonces, ese es el equilibrio que nosotros guardamos. Si algún sistema falla, pues por ende el resto de los sistemas pueden empezar a fallar. Se compensan, ¿verdad? Por ejemplo, a ver que les voy a poner un ejemplo un poco fácil. ¿Alguna enfermedad que se les ocurra? Así, por ejemplo, cuando nos da fiebre, ¿verdad? Nos da fiebre, pues, ¿qué hay ahí? Hay un aumento de temperatura, ¿verdad? Estamos aumentando nuestra temperatura. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro cuerpo empieza a... Ah, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, chicos. Ay, se me fue la palabra. No creo que no es la palabra. Bueno. La cosa es que cuando nos da fiebre, empieza a compensarse, ¿verdad? Entonces, esa era la palabrita. El cuerpo mismo empieza a compensarse. Entonces, ¿por qué es que el corazón se pone... Ya no sé si se dieron cuenta. Empezamos a sudar. El corazón se pone taquicárdico, ¿verdad? Quiere decir que se pone muy rápido. Entonces, al final, si algo falla, el mismo cuerpo trata de compensarlo, ¿verdad? Y por eso es que se dan algunas alteraciones. Es lo mismo que en la diabetes. Por ejemplo, el azúcar está alta. Entonces, el páncreas empieza a tratar de compensar toda esa insulina que el cuerpo necesita para bajar el azúcar, ¿verdad? Y si no lo logra, entonces empieza a fallar todo el cuerpo porque no logra compensarse. Y es ahí cuando eso ya es anormal, ¿verdad? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero, pues, al final de biología, esto es todo. Quiero que miren este último cuadro que también pareció que estaba muy interesante. Bueno, entonces, ¿qué son los órganos, verdad? Y son estructuras formadas por distintos tejidos asociados que realizan una función concreta. A partir de estos órganos se forman sistemas y aparatos, ¿verdad? Entre los aparatos tenemos el aparato digestivo, respiratorio, excretor, reproductor femenino y masculino, circulatorio y locomotor. Locomotor es el del movimiento. Y también formamos, a partir de un tejido similar, se forman sistemas, que es el sistema muscular, esquelético, nervioso, endócrino e inmunitario. Muscular es el de los músculos, esqueleto, pues, el de los huesos, nervioso, sistema nervioso, ¿verdad? Neuronas, endócrino, son glándulas que van a tener una función. Inmunitario es el que nos va a dar todas las defensas, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un sistema y un aparato? Más que todo es el nombre y la función que va a tener, porque, por ejemplo, un sistema habla de que lo tenemos en todo el cuerpo, ¿verdad? Y va a ir a diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, el muscular y esquelético, pues, es el que nos da, es el sistema que nos da la locomoción y la estructura. El sistema nervioso, ya les había dicho, que prácticamente es el que controla todos los órganos. El endócrino son glándulas que van a distintos órganos, ¿verdad? Que vamos a ver en algún momento. Y el inmunitario son las defensas, están los ganglios linfáticos que se encuentran también en todo el cuerpo. Entonces, un sistema prácticamente es que se encuentra ubicado en toda la estructura del cuerpo humano, a diferencia de un aparato, ¿verdad? Un aparato se encuentra en un cierto lugar y cumple cierta función. Por ejemplo, el aparato digestivo está formado de varios órganos que tienen una función, igual que el respiratorio, se encarga de tal cosa, el reproductor de tal cosa, el circulatorio de esto, el excretor de esto, ¿verdad? Entonces, al final, la diferencia solo es en cómo se encuentra repartido, digamos, pero viene siendo prácticamente algo similar. Bueno, ¿a qué edad nuestro cuerpo comienza a dar señales de que está fallando? Fíjese, Luis, que somos tan inteligentes que desde chiquitos, ¿verdad? Si usted mira a un recién nacido y mira que está taquipnéico, que está respirando muy rápido, usted sabe que algo está pasando en el cuerpo, ¿verdad? Y que usted necesita ir a indagar qué es lo que está pasando. La única diferencia es que él no puede hablar, ¿verdad? La diferencia es que uno que dice, ay, siento fiebre o me siento mal, me duele la cabeza, no puedo respirar. Entonces, pero el cuerpo desde pequeño, desde que nacemos, ¿verdad? Incluso desde antes de que nazcamos, el cuerpo ya es inteligente, ¿verdad? Y sabe que cuando algo no está normal, a la hora de compensarse es cuando se producen los síntomas. ¿Alguien más? Los jóvenes de Malacatán, ¿está todo bien? ¿Tienen alguna duda? De nada. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Muy bien. Muy bien. Bueno, espero que hayan comprendido mejor. Pues como les decía, ya lo primero que vimos, pues es como, ya es sencillo, ¿verdad? Ya tenemos que manejarlo y saberlo, lo del reino animal, vegetal y los ecosistemas. Y ya esta segunda clase, pues al final es como un resumen de todo lo que estuvimos viendo durante el semestre. Yo realmente espero que hayan aprendido algo, ¿verdad? Que les haya quedado claro. que no vayan a tener mayores dudas y que sí hayan entendido que al final como la introducción al seguimiento que se le tiene que dar a esto, pues sí es vital, era vital ver todo lo que vimos, aunque muchas veces parecía que no, no tenía mucho sentido lo que estábamos viendo, pero todo era importante, ¿verdad? Y al final es la base y si ustedes leyeron, si ustedes se esforzaron, pusieron atención, recordemos que una base bien formada, al final pues es para toda la vida, ¿verdad? Vamos a entender muchas cosas a partir de una buena base. Entonces espero que sí les haya quedado bastante claro ya esto último, ¿verdad? Y que ahora sí entiendan cómo es que todo venía pues de la mano, ¿verdad? Todo al final tenía relación, aunque pareciera que no, todo tenía relación. Ecología. Sí, ecología entra ahorita para el final, ¿verdad? Bueno, eso. Con los exámenes todavía no sé mucho cómo vamos a trabajar, pero yo les voy a estar informando y tampoco sé qué va a pasar con el segundo parcial, la verdad que no hemos terminado de platicar de eso para ver cómo vamos a trabajar, pero pues en su momento se les va a estar avisando. Creo que han tenido suficiente tiempo para estudiar, no vayan a estar estudiando un día antes, ¿verdad? Sino que han tenido bastante tiempo, lean tranquilos, sigan leyendo, sigan estudiando. Recuerden que hay que analizar todo lo que leemos y al final leer no es lo mismo que estudiar, ¿verdad? Sí. Bueno. Exacto, ahí está. Luis lo acaba de resumir muy bien, ¿verdad? Como Luis dice, pues al final todo está conectado y es importante ya que sin un ecosistema no crecen las plantas que son el alimento de los animales, herbívoros, y sin ellos no están los carnívoros y sin eso no hay seres humanos, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que dice Luis es como el resumen de por qué es tan importante los últimos temas que vimos, ¿verdad? Es la base y sí es esencial haberlo visto, ¿verdad? Entonces, eso es todo, eso es al final lo que quería que quedara claro, ¿verdad? Igual que esto último, cómo es que se van formando los tejidos y qué tipos de tejidos hay. Yo les voy a compartir la clase, ¿verdad? Yo les voy a estar compartiendo la clase en un momento, las dos clases que les di. Y no sé si hay alguna otra duda, si no, pues con esto terminamos. Jóvenes de Malacatán, con confianza, si tienen alguna duda, todavía tengo tiempo, entonces, si tienen dudas, con mucho gusto yo se las resuelvo. Igual, si no iban por ahí o si tienen alguna otra duda, con mucho gusto. si la puedo resolver, pues la resolvemos. Y a los chicos de San Marcos, pues solo me queda decirles que estudien mucho, por favor. Me da gusto saber que todos están bien. Quiero ademas, que no, que no, Gracias.